Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de los reyes capítulo 5. Salomón dominaba todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaban tributo y servían a Salomón todos los días de su vida. Los víveres de Salomón eran 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina cada día, 10 bueyes cebados y 20 bueyes de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, gamos y las aves cebadas, porque dominaba en toda la transeufratina. Desde Taczac hasta Gaza, sobre todo los reyes de más acá del río, tuvo paz en torno a todas sus fronteras. Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Tenía a Salomón cuatro mil establos de caballos para sus carros y doce mil caballos. Los gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los que se acercaban a la mesa de Salomón, de modo que nada les faltara. Llevaban la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro al lugar donde él estaba, cada uno según su turno. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos, pronunció tres mil parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron mil cinco. Habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Habló de los cuadrúpedos, de las aves, de los rectiles y de los peces. Salomón venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón y de parte de todos los reyes de la tierra que tuvieron noticia de su sabiduría. Salomón envió a Salomón, porque oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre, y Girán fue siempre amigo de David. Salomón envió a decir a Girán, sabes bien que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahvé su Dios, a causa de las guerras en que sus enemigos le envolvieron, hasta que Yahvé lo puso bajo la planta de sus pies. Al presente, Yahvé mi Dios me ha concedido paz por todos lados, no hay adversario ni maldad. Ahora me he propuesto edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, según lo que Yahvé dijo a David mi padre. El hijo tuyo, que yo colocaré en tu lugar, sobre tu trono, edificará una casa a mi nombre. Así pues, ordena que se corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores estarán con tus servidores. Te pagaré como salario de tus servidores, todo lo que me digas. Pero tú sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa talar los árboles como los sidonios. Cuando Girán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, Bendito sea Yahvé, pues ha dado a David un hijo sabio, para jefe de este pueblo numeroso. Girán envió a decir a Salomón, he oído lo que me enviaste a decir. Yo haré cuanto deseas en madera de cedro y de ciprés. Mis siervos los bajarán desde el Líbano hasta el mar, y yo los pondré en balsas, y los llevaré al lugar a que me mandes. Allí se soltarán, y tú los cargarás. Por tu parte harás según mi deseo, dando víveres a mi casa. Girán dijo a Salomón, toda la madera de cedro y ciprés que deseaba. Salomón dio a Girán veinte mil cargas de trigo para la manutención de su casa, y veinte mil medidas de oliva molida. Esto daba Salomón a Girán cada año. Yahvé dio sabiduría a Salomón, como se lo había prometido. Y hubo paz entre Girán y Salomón, pactando una alianza entre ambos. Hizo el rey Salomón una leva en todo Israel. La leva fue de treinta mil hombres. Los envió al Líbano diez mil cada mes por turnos. Un mes estaban en el Líbano y dos meses en sus casas. Adorán estaba al frente de la leva. Tenía además Salomón setenta mil porteadores y ochenta mil canteros en el monte. Aparte los capataces de los prefectos, puestos por Salomón al frente de los trabajos. Tres mil trescientos, que mandaban a la gente empleada en los trabajos. El rey mandó arrancar grandes piedras, piedras selectas, para fundamentar la casa con piedras de sillería. Los obreros de Salomón, los obreros de Girán y los guiblitas, cortaron y dispusieron la madera y las piedras para construir la casa. Oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Glorificamos tu santo nombre y te pedimos humildemente que escuches cada una de nuestras súplicas y nos conceda todo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Te saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Varinas, Venezuela. Te saco una bonita invitación para que me tengas presente en tus oraciones, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida para que Dios me siga dando la fortaleza necesaria para seguir adelante en este camino de evangelización. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y también para pedir al Señor sabiduría para comprender su santa palabra. En este día compartiremos el capítulo número 5 del libro primero de los reyes. Este capítulo 5 nos va a presentar como el rey Salomón dominaba todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Porque Salomón reinaba ya también en medio del pueblo de Israel. Salomón quien es el hijo de David y quien va a consolidar también el reino de David. Y es claramente como Dios estaba con Salomón y Salomón dominaba todos los reinos, pagaban tributo y servían a Salomón todos los días de su vida. Y es lo que nos presenta este primer versículo del capítulo número 5 del libro de los reyes. Y es como también va a haber la ayuda que van a sustentar también a Salomón. Los reyes de Salomón eran 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina cada día, 10 bueyes cebados y 20 bueyes de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los siervos y gacelas, gamos y las aves cebadas. Y es que cada día surtían a Salomón. Porque Salomón dominaba todos los reinos y sobre todo todos, tenían que pagar también tributo al rey. Y de aquí es donde va también a manifestarse la ayuda y el compromiso para ir construyendo el templo dedicado para Dios. Y es la referencia más cercana que nos presenta este capítulo 5 para lo que va a suceder en cuanto a la ayuda y sustento para los preparativos de la construcción del templo. El versículo 7 de este capítulo 5 dice así. Los gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los que se acercaban a la misa de Salomón. De modo que no les faltara nada. Porque estaban para ayudar y para proveer al rey que no le faltara absolutamente nada. El versículo 5 dice. Judá de Israel vivieron en seguridad. Cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Te dan hasta Berseba todos los días de Salomón. Porque el reinado entre Israel y Judá lo manifestaba y lo llevaba el rey Salomón. Y estos dos pueblos vivieron en paz. Vivieron en tranquilidad bajo todos los días en que Salomón estaba presente como rey. Y nos llama también la atención. Ya que el versículo 9 de este capítulo 5 del libro primero de los reyes dice lo siguiente. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia. Y es aquí donde tenemos que ser un alto también en nuestra vida y ponernos también la mano en el corazón. Poner también nuestra mano en ese caminar de Dios para ver si desde nuestras oraciones también hemos sido capaces de presentar al Señor. Esa súplica, esa intención para que Dios a cada uno nos conceda sabiduría e inteligencia. Y es que el versículo 9 lo refiere de una forma sencilla pero muy bonita. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes. ¿Por qué se los concedió? Porque era un hombre obediente a los mandatos de Dios. Era un hombre que llevaba todas las cosas de acuerdo a como el Señor se las había presentado. Era un hombre obediente. Salomón le va a pedir sabiduría e inteligencia. Y Dios le va a conceder a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes. Y por eso te hago esta bonita invitación a ti a través de la palabra de Dios. Para que te animes en tus oraciones a pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y discernimiento en medio de tu vida y en medio de tu familia. Porque es importante poder tener sabiduría, entendimiento para poder hacer las cosas según Dios. Para poder actuar según Dios. Para poder ayudar según lo que Dios nos ha presentado. Porque no podemos nosotros quedarnos solamente con la razón y listo. Sino que hay que pedir sabiduría, entendimiento, inteligencia. Para poder con la razón llevar también a una decisión contundente. Desde nuestra confianza puesta plenamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Dice también el versículo 9. Y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. Y también le dio un corazón dócil. Un corazón para poder también ayudar a las personas más necesitadas. Un corazón que le va a otorgar también una sensibilidad para poder ayudar a las personas que tienen problemas y dificultades. Pero con sabiduría e inteligencia para poder gobernar. Para poder llevar al pueblo adelante. Para poder llevar al pueblo por el camino que Dios le ha presentado. Y es lo que tiene que pedir el papá y la mamá. Tu papá, tu mamá. Pídele a Dios que te conceda sabiduría, inteligencia, entendimiento. Para que puedas llevar a tus hijos por el buen camino. No le pidas otras cosas. No le pidas bienes materiales. Pídele sabiduría. Pídele entendimiento. Pídele fortaleza. Pídele esa inteligencia a Dios para que puedas llevar y sobre todo educar a tus hijos según las cosas de Dios. También para que en medio de tu trabajo puedas ser una persona eficiente. Puedas ser una persona inteligente. Puedas ser una persona sabia para poder hacer las cosas como se tienen que hacer. Porque así es como se debe mover un hijo de Dios. Con sabiduría, con inteligencia, con un corazón dócil a cumplir los mandatos de Dios. Porque no se puede quedar solamente en el aparato de orarle a Dios solamente por orarle. O cuando tienes una necesidad. No. A Dios. Hay que pedirle en primer lugar sabiduría. Hay que pedirle inteligencia para poder discernir. Para poder reflexionar. Para poder meditar. Para poder llevar adelante a tu familia. Porque sin sabiduría, sin inteligencia, ¿cómo vas a poder razonar para poder entender a tu hijo? Para poder entender a tu hija. Porque hay muchos padres que se quejan porque no entienden a sus hijos. Que porque estamos en pleno siglo XXI. No. Sino que tú no has hecho el deber. No has tenido la valentía. No has tenido el entusiasmo. ¿Para qué? Para pedirle a Dios sabiduría. Para poder llevar con educación a tus hijos adelante. Inteligencia. Para poder entender a tus hijos cuando están pasando por problemas y dificultades en medio de su vida. Porque así es que se debe actuar. Así es que debe actuar. Un hijo de Dios. No puedes actuar solamente con meros razonamientos y pura razón. Sino que hay que darle paso a la inteligencia. A la sabiduría. A la fe. Y un corazón dócil. Para poder hacer las cosas bien. Porque si tienes un trabajo. Tienes que tener la sabiduría para mantenerlo. Y la inteligencia para dar más en medio de tu trabajo. Pero es así. Como nosotros nos movemos. Es así. Como tenemos que llevar el trabajo hacia adelante. No podemos solamente quedarnos con poquito. Sino que tenemos en la valentía. En el esfuerzo. A través de la oración cotidiana. Esa oración de todos los días. De pedirle a Dios sabiduría e inteligencia. Dios se la concedió a Salomón. Dios te la puede conceder a ti. Dios me la puede conceder a mí. Y si ya no la concedió. Tenemos nosotros que colocar a producir esa sabiduría. Poder a producir esa inteligencia. Y ese corazón dócil. Para hacer las cosas bien. El versículo 10. De este capítulo 5. Del libro primero de los reyes. Dice así. La sabiduría de Salomón. Era mayor que la sabiduría. De todos los hijos de oriente. Y que toda la sabiduría de Egipto. Porque era más grande. Que la sabiduría de los hijos de oriente. Y que la de los egipcios. Porque la sabiduría provenía de Dios. La sabiduría y la inteligencia. Provenía del creador del mundo. El que sabiamente creó el mundo. Por eso la de Salomón. Era más grande que cualquier otra sabiduría humana. Y es ahí donde nos impulsa. Donde nos motiva. Donde nos anima. ¿Para qué? Para pedirle a Dios esa sabiduría. Para poder desenvolvernos en medio de este mundo. Y sobre todo. Para poder anunciar con valentía. La palabra de Dios. Sabiduría para darla a conocer. Inteligencia para poder atraer a muchos más. En el encuentro con Dios a través de su palabra. Porque así fue que nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios. Así como lo hizo Salomón. Nosotros también tenemos las posibilidades. De poder pedirle a Dios sabiduría e inteligencia. El versículo 11 dice. Fue más sabio que hombre alguno. Más que etanel es rajita, queman, calcol y dardá, hijos de majol. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos. Y nos va a expresar toda la sabiduría de Salomón. Cuando dice el versículo 2. Habló sobre plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Habló de los cuadrúpedos, de las aves, de los reptiles y de los peces. Venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí tomamos en referencia a esa parte donde Jesús dice. Aquí hay más grande uno que Salomón. Yo soy más grande que Salomón. Este que les está hablando. Si Salomón tenía una sabiduría que no se le comparaba con nadie. Aquí hay uno que es más grande que Salomón. Va a decir Jesús. Porque la sabiduría era del mismo Dios. Dios no se la concedió. Jesús era el mismo Dios. Con una sabiduría. Con una inteligencia grande. Para poder anunciar la palabra del mismo Señor. Y es que tenemos que tomar fuerzas. Vamos a tomar valentía. Vamos a animarnos. Vamos a tener un corazón dócil. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, inteligencia. Para llevar adelante nuestra vida. Para que puedas llevar adelante tu familia. La educación de tus hijos. Y sobre todo. Nunca te apartes del camino de Dios. Porque Dios es grande y misericordioso. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima. Diciendo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida. Sobre tu familia. Sobre tu trabajo. Y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.